En el capítulo anterior, Sergio atrapó a Mom y Lon Leg, pero... Uy, creo que se me ha olvidado cerrar el cajón con llave. Hola chicos, yo soy Tasha y esto es... Tranquilos, que no pasa nada, que no cunda el pánico. No me miréis así, que parece que me queréis pegar una paliza. Ahora mismo voy corriendo y cierro el cajón y así Mom y Lon Leg ya no puede escapar. Hmm, parece que este cajón... ¡Ya ha sido abierto! ¿No os podréis esconder de mí? Pues ahora mismo no caigo de quien puede ser. ¿En serio, papi? ¡Esta nota la ha escrito Mom y Lon Leg! ¡Vamos a morir todos! ¡Estamos perdidos! Tranquilos chicos, mirad, aquí tenéis silbatos para que los utilicéis en momentos peligrosos. ¡Claro! De esta manera podemos avisar que estamos en peligro. ¡Qué buena idea ha tenido Sergio! ¿Eh, Daza? ¡Estoy en peligro! ¡Ayuda! ¡Qué impotencia de silbato! ¡Uy! Creo que he reposado un poquito. ¡Qué graciosa heredaza! ¿Eh? ¿Eso qué era? ¡Oh no! ¡Es Mommy! ¡Llena por mí! ¿Dónde está activando? ¿Dónde está? ¡No! ¡Se me ha engañado! ¡Me ha atrapado la ira! Bueno, yo me despido. ¡Adiós! ¡Yo sé que eres graciosa, Kissy Missy! ¿Kissy Missy? ¡Oh no! ¡Aquí está el silbato de Kissy Missy! ¡Pero ya ha desaparecido! ¿Qué? ¿Mi Kissy Missy ha desaparecido? ¡Yo te rescataré! ¡No, Huggy Buggy! ¡No entres tú solo al pasillo! ¡Oh, oh! ¡Que acabo de cerrar la puerta! ¡Y aún no se apaga la luz! Bueno, esto pintaría más si no tuviera... ¡Una linterna! Con ella podré ver... ¡Eh! ¡Oh no! ¡Mi madre está aquí! ¡Ah! ¡Huggy Buggy! ¿Estás bien? ¡Papi! ¡Hugibugi ya no está aquí! Voy a mirar en el despacho. ¡Arrubar! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Voy a ir a ver porque me parece muy extraño. ¿Oye? ¿Porque salen en la televisión Hugibugi ¿Pikisimisi? ¡Arrubi! ¡No me digas que me he quedado sola! ¿Dónde estás? ¡Pasa ayuda! Continuará.